Muy bien, quiero hoy compartir el tema de hoy, es encauzando el avance. Ya esa parte de la serie acerca del Reino de los Cielos está avanzando, sin embargo, creo yo que todo avance tiene que ser encauzado. Nosotros tenemos dos maneras de progresar en la vida. Una es simplemente dejar que la vida determine nuestro avance. Y yo he sido muy enemigo de eso. Yo soy enemigo del canto, ¿qué será, será? O lo que Dios quiera. A mí me parece que eso es algo que impide nuestro avance. Entonces podemos, y hay muchos que prefieren eso, simplemente esperar que la vida determine lo que va a pasar. O podemos, de manera consciente, seguir un proceso que garantice el cumplimiento de nuestros deseos. Yo prefiero seguir un proceso, yo prefiero establecer un proceso, yo prefiero encauzar mi avance. Y todo el tiempo yo estoy haciendo eso, estoy evaluando mi cause para ver qué cambios puedo hacer o qué cambios tengo que hacer. Así que el avance, el progreso, el éxito, el crecimiento, la prosperidad, o lo que usted quiera poner ahí, se puede dar por iniciativa personal y consciente, o simplemente por inercia, porque las cosas se dieron. Ahora, aunque a veces se dé por inercia, simplemente las cosas se están dando por inercia, a veces Dios interviene a pesar de su inercia, o a pesar de nuestra inercia. Y a veces algunas personas progresan, maduran, crecen o tienen éxito, porque viene sobre su vida adversidad, o viene sobre su vida algunas experiencias difíciles, o los golpes de la vida los obliga a avanzar. Yo diría que esa es la intervención de Dios, porque a Dios no le gusta la gente inepta, a Dios no le gusta la gente que está ahí. Y entonces Dios hace que su vida sea encauzada hacia su propósito, pero desafortunadamente es encauzada a punta de golpes. Yo personalmente prefiero que yo encauce mi vida y no que el Señor permita que la vida, o me obligue por medio de los golpes de la vida a avanzar. Lo mismo sucede aquí en la iglesia. Yo como pastor puedo permitir que su progreso, que su avance, que su crecimiento se dé por inercia. Yo puedo permitir que ustedes entren acá y que las cosas se den. Que Dios quiera que ustedes mañana sean gente de éxito. Puedo colaborar un poquito con su inercia simplemente orando. Señor, mándales pruebas que no puedan dormir. Quítales ese carro a ver si comienzan a buscarte más. Yo puedo orar así. Y de hecho muchos pastores hacen eso. O sea, ellos no se preocupan por su iglesia, simplemente oran para que el Señor les mande pruebas, porque las pruebas obligan el crecimiento. O puedo simplemente esperar que ustedes crezcan por obra y gracia del Espíritu Santo. No sé si han oído esa expresión. Lo que muchos llaman avivamiento, a mí me parece que es simplemente pereza. No todo Señor manda un avivamiento que mueva esta iglesia. Yo lo veo como pereza. Pero bien, yo podría tomar esa decisión de dejar que esta iglesia crezca por inercia o puedo encauzar su progreso. Puedo, así como un río necesita un cauce para que fluya, yo puedo también hacer lo mismo con ustedes. Encauzar su progreso. Ahora créanme, para mí sería mucho más fácil o para nosotros como iglesia, lo primero, simplemente esperar que Dios los toque, orar por un avivamiento, dejar que ustedes sigan ahí sentados. Y yo lo único que tendría que hacer es venir, predicar y aquí montarles un programa bien bueno cada domingo y decir, bueno, ojalá prosperen. Pero no, esta no es una iglesia así. Afortunadamente para algunos y desafortunadamente para otros, nosotros queremos encauzar el avance. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo dijo en Lucas capítulo 3, capítulo 3, versículo 4 al 5, el Señor nos dijo, preparen el camino del Señor. Preparen el camino. Durante años yo oraba, Señor, avivamiento, danos avivamiento. Y reclamaba y decía, ¿por qué a otros y a mí no? Y el Señor me dio este versículo, creo que en el 98 me dice, prepárame, prepara el camino para mí. Hazme un camino hermoso para que yo pueda venir y pueda estar en medio de ustedes. Prepara la iglesia para que yo pueda estar con ellos. Prepara este lugar para que yo pueda bendecirlos con plata, con abundancia, con éxito. Prepara el camino para mí. Y voy a seguir leyendo el versículo, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado. Toda persona que tiene un vacío, un hueco en sus vidas, un faltante en su vida, yo quiero que tú llenes ese faltante con mi presencia. Toda montaña y toda colina será allanada. Esos cristianos prepotentes fariseos. Yo quiero que ellos sean allanados, que pase sobre sus vidas la excavadora. Los caminos torcidos se enderezarán. ¿Sabe que el hombre cree que su camino es un camino derecho? Y entre más lejos esté de Dios, más cree usted que está andando por un buen camino. Pero es falso. Muchos de nuestros caminos son caminos torcidos. Los caminos nuestros son diferentes a los caminos del Señor. Las sendas escabrosas quedarán llanas y entonces toda persona, todo el mundo verá en nosotros la salvación de Dios. Cuando hablamos de la salvación de Dios, hablamos de sanidad, entonces las personas verán en nosotros la sanidad, verán en nosotros la prosperidad, verán en nosotros el éxito. Cuando Dios me dio este versículo, el Señor también me dijo algo. Dijo, yo tengo miles y miles de personas en Colombia que quiero llevarlos a un lugar, a una iglesia. Pero quiero enviarlos a una iglesia para que me los formen, no para que se tiren sus vidas. ¿Sabe que hoy hay mucha gente que tiene un potencial tremendo y no están haciendo nada simplemente porque han llegado a una iglesia en donde están sentados? No los han obligado a crecer, no han encauzado sus vidas. En otras palabras, el Señor nos dijo a nosotros, preparen el camino para que yo los pueda bendecir, para que yo los pueda prosperar. En otras palabras, las bendiciones se pierden si no son encauzadas. Piensen esto, estamos en una nación de sequía, este no es nuestro caso, pero estuviéramos nosotros en una nación de sequía y de repente oramos, Señor, manda la lluvia y Dios envía lluvia. Pero no hay como encauzar esa lluvia hacia un pozo o algo así. ¿Qué va a pasar? Se va a perder la lluvia. Y eso es lo que ha pasado en muchos cristianos. Dios ha enviado bendiciones, pero las bendiciones se han perdido porque no han sido encauzadas. Por eso mi tema de hoy es tenemos que encauzar nuestro avance, tenemos que preparar el camino para el Señor. Y esto lo llamamos un proceso, son términos tal vez administrativos, el proceso de formación. Todos sabemos que los animales y los vegetales nacen, crecen, se multiplican y se mueren. Ese es el proceso. Y así todas las cosas tienen un proceso. La vida tiene un proceso. Y el avance también tiene su proceso. Debe haber algo que obligue al avance. Y quiero compartir algo de eso. En primer lugar, para que haya avance necesitamos tener una visión. Todo proceso de avance, todo proceso de crecimiento o de formación se inicia con una visión. Y la visión es más o menos qué es lo que quiero lograr. Y como para ilustrarlo, quiero que vayamos a un colegio. De repente usted llega ahí con su hijo al colegio y ahí está la directora. Y cuando la directora lo ve, ella puede ver simplemente un niño. Como, uy, tan lindo el chino, ¿no? Tiene los ojos del papá. Y así está hablando del niño y de repente dice, ojalá sea una gran persona. Ojalá la vida lo trate bien. Ahora, algunos padres quedan conquistados con eso. Ay, tan linda esa directora. Le gustó nuestro niño. Yo, al oír a alguien así, yo simplemente veo a una persona que es sin visión. ¿Por qué? Porque visión no es ver lo que estamos trayendo. Visión es ver más allá, mucho más adelante. O sea, una de dos. O la directora ve un chino o la directora ve en ese niño un niño de éxito, perdón, más bien una persona de éxito. La directora dice, yo le puedo garantizar a ustedes que vamos a ser de este niño una gran persona. Yo veo en este niño un hombre que va a gobernar a nuestra nación. Yo veo este como un gran hombre, como un gran esposo. Esa es una visión. O sea, muchos no estamos acostumbrados, o muchos no están acostumbrados a ser gente visionaria, a ver hacia adelante. Simplemente ven el presente. Hay ese niño lindo, los ojos están como los del papá. Por más rico que se sienta que nos digan eso acerca de nuestros hijos, esa es una directora o un colegio sin visión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que lo que van a lograr. Un colegio, ojalá la vida lo trate bien. Yo no le garantizo que al meter al chino aquí en el colegio las cosas salgan bien. Eso es lo que nos está diciendo. El otro está determinando, diciendo, nosotros en este lugar tenemos lo que se necesite para que este niño tenga éxito. Ese es un buen colegio. Lo mismo sucede con una universidad. A veces uno a una universidad y le dicen, no pues, que ustedes estudian, aquí no garantizan que van a ser personas en la vida. O sea, uno arranca como, entonces, ¿para qué estoy? Yo prefiero ir a una universidad donde han establecido los procesos que garanticen mi éxito, que puedan decir, usted sale de aquí con trabajo. Usted sale de aquí y vienen y nos dicen, todos los que se han graduado aquí, todos tienen un buen trabajo, todos están ganando más de 4 o 5 millones, todos tienen éxito en la vida. Uno dice, ah, allí han encauzado todo para el éxito. Al otro lado, el éxito es una cosa como, ojalá se dé, Dios quiera que usted sea un chino bueno. ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? ¿Qué es lo que nosotros vemos con respecto a la iglesia? En primer lugar, la iglesia en su totalidad, he dicho esto y lo repito otra vez, nosotros vemos una iglesia que hace sonreír a Dios, eso es lo que vemos. Nosotros vemos una iglesia con gente apasionada por Dios, o sea, gente que adora así, tremendo, pero la ves gente con el corazón del Padre, es decir, gente que está quebrantada por los perdidos. Aunque amamos a Dios y queremos vivir pegaditos a Él, estamos dispuestos a dejar ese lugar por buscar a las ovejas perdidas. Nosotros vemos una iglesia con personas tan comprometidas con el reino de Dios que están dispuestas a darlo todo, aún su propia vida, por esa causa. Esa es la clase de gente que nosotros vemos y hacia allá los estamos encauzando. Gente que muere a todo por el reino del Señor. Nosotros vemos gente con una visión tan grande, o sea, nosotros los vemos a todos ustedes como visionarios, de manera personal. O sea, los vemos a ustedes con el sueño de tener grandes empresas, de tener hijos tremendos. ¿Y por qué vemos esto? Porque Dios quiere repartir su dinero a gente con visión. Vemos que el Señor está colocando sobre ustedes las finanzas para que la visión de ustedes se cumpla. O sea, hay una frase y me gusta, visión, provisión. O sea, si usted tiene una visión, Dios le va a dar la provisión. Pero si usted no tiene visión, Dios, ¿para qué va a perder plata en usted? Porque lo que le daría sería limosnas. ¡Ay, tome! Pero cuando hay una visión, Dios se asegura de traer la provisión hacia eso. Nosotros vemos una iglesia con personas en quienes se ve el rostro de Jesús, ¿no? Que reflejan el carácter de Cristo. Miren, el encuentro de ayer fue espectacular, me encantó. O sea, yo salí pegadito al Señor. Y eso que no estuve, sino la mañana, me dijeron que en la noche estuvo aún mejor todavía. Delicioso. No hay nada más rico que ver que el carácter de Cristo está siendo formado en las personas. Yo veo una iglesia con tanta influencia e impacto en la nación que está transformando la cultura de la nación. O sea, yo no veo que la iglesia gira alrededor de la nación. Yo veo que la nación gira alrededor de la iglesia porque ese es el propósito de Dios. Yo veo una iglesia que ejerce autoridad sobre esta nación por medio de la oración. O sea, nosotros creemos en la oración. Cuando yo veo este lugar lleno de gente orando, yo digo, estamos lográndolo. La gente se ha dado cuenta que aquí martes y jueves, bueno, por ahora solo los jueves, estamos gobernando a Colombia. yo veo una iglesia con una predicación, un mensaje transparente, sencillo y práctico. Yo veo una iglesia que está sanando a las personas. Sanidad física, sanidad emocional, sanidad financiera, sanidad en las relaciones. Yo veo una iglesia atractiva para el mundo, no una iglesia que la gente diga, uy, cristianos. Y yo veo una iglesia en donde la gente ha aprendido a disfrutar. Algún día voy a hablar sobre eso, porque algunos han perdido eso que Dios nos ha dado, el privilegio de disfrutar, disfrutar a Dios, disfrutar la iglesia. ¿Cuántos estaban ahí pegaditos al Señor? Mire, yo nunca estuve con un vallenato y se dio una baldosa, porque, guac, qué oso. Pero, ah, cuando adoramos al Señor es espectacular, pero algunos todavía no disfrutan a Dios, les da pena como, no, no, a Dios no hay que disfrutarlo, hay que, oh, pegadito a ti. Qué oso, pegadito. Mire, si yo tuviera el sabor latino, delicioso. Una iglesia que disfruta a Dios, una iglesia que disfruta a la iglesia, se disfruta a sí misma, personas que disfrutan en la iglesia, personas que disfrutan sus familias, o sea que, ay, me voy a casa, yo veo una iglesia con personas que disfrutan la vida, esa es nuestra iglesia o la iglesia que yo veo, esa es nuestra visión. Una vez uno tiene establecido la visión, uno puede encauzar la iglesia hacia el cumplimiento de esa visión. Ahora, mi visión no solo es general, mi visión también es particular, cuando yo veo personas, los veo por nombres, entonces los veo felices, los veo casados, no es que yo quiera casar a todo el mundo, pero yo miro las niñas, yo miro los hombres y de una vez pienso, ¿con quién los casaría? ¿Por qué? Porque yo quiero verlos felices y yo les pregunto ¿qué están haciendo? ¿en qué están trabajando? ¿Hacia dónde se proyecta su vida? ¿por qué? Porque yo quiero verlos con plata, o sea, esa es mi visión para cada persona. Mi alegría es ver a cada uno de ustedes felices, alegres, que ustedes tengan éxito, esa es mi alegría. Entonces, yo los veo teniendo prosperidad, cada uno los veo como un hogar feliz, pero también los veo basados en la visión anterior, yo los veo como personas que hacen sonreír a Dios. Entonces, yo pienso, ¿qué puedo hacer para que cada uno de ustedes haga sonreír a Dios? Es decir, que Dios se agrade de ustedes, que Dios diga, me caes bien, ¿sabes? Me gusta verte, no eres un dolor de cabeza, imagínese, un cristiano es un dolor de cabeza para Dios, o un cristiano que todo el tiempo que va a orar está quejándose, ¡ay, que no hay plata! como que cartera. A Dios le gusta a la gente agradecida, es como un papá o una mamá, a veces no le podemos dar todo a nuestros hijos, pero nos gusta que con lo que les hemos dado ellos estén agradecidos, digan gracias. Christi, cuando la llevo ahí a almorzar unas bobadas, un creps dice, papá, este fue el mejor día de mi vida, ¡ay, yo qué bobo! así es Dios también, Él nos regala 20 mil pesos y nosotros, Señor, este ha sido el detalle más lindo que he recibido, esas cosas que hacen, tocan el corazón de Dios y eso es lo que yo quiero para cada uno de ustedes, que hagan sonreír a Dios, que tengan pasión por Dios, yo no estoy satisfecho viendo cristianos ahí adorar así, yo quiero ver apasionados por Dios, pero también yo quiero ver los quebrantados por los perdidos, o sea que ustedes busquen formas de compartir con las personas a Cristo, eso es lo que yo quiero y todo basado en la visión anterior, pero ojo, ese es el primer paso para un proceso de avance, el segundo paso es una estrategia, primero, repito, todo proceso de avance, de crecimiento o de formación, se inicia con una visión, segundo, para que la visión se logre, se necesita una estrategia, una estrategia que vamos a implementar para lograr nuestra visión, por ejemplo, si mi visión es vender pan, ojo que algunos dicen no, pues mi visión es vender pan y se dedican a hacer pan y se les olvida que su visión es vender pan, otros dicen no, mi visión es vender pan, pero se dedican a vender una mogollita horrible, ¿se entienden? ¿cuál es su visión? Vender pan son dos cosas, entonces, si mi visión es vender pan, tengo que desarrollar una estrategia que garantice la producción y la venta del pan, dos cosas, en primer lugar, producción, ¿qué puedo hacer o qué tengo que hacer para producir el mejor pan de la ciudad? ¿qué tengo que hacer para que el pan siempre esté fresco? Porque no hay nada más feo que comprar pan viejo, para mí pan viejo es pan de más de dos, tres horas, eso es pan viejo, o sea, yo voy a la panería y cuando lo veo así ya como sin brillo, yo digo, está viejo el pan y me dicen, no, está viejo, lo hicimos esta mañana por eso, está viejo y peor todavía cuando me lo dan del día anterior, entonces, mi visión es producir pan, ¿qué puedo hacer para tener el mejor pan? Para que salga permanentemente, para que esté fresco, lo otro, qué proceso, qué estrategia tengo que hacer para vender, porque es muy fácil producir, lo más duro es vender, como compartí cuando hablé acerca de prosperidad, todos aquí podríamos vender hamburguesas, todos acá podemos hacer una hamburguesa más rica que la de McDonald's, ¿no es cierto? Porque la hamburguesa de McDonald's es la más horrible del mundo, pero es la que más se vende, ¿por qué? Porque el secreto de ellos no solo es la hamburguesa sino que es el proceso que han hecho para asegurar la venta de la hamburguesa, entonces nosotros tenemos que pensar lo mismo, bien, entonces, aquí está el pan, ¿qué voy a hacer? El proceso, ¿cuál es la mejor hora? ¿Cuándo se come más pan? A la hora del desayuno, o así lo veo yo, ¿por qué? porque en la noche engorda, pues al almuerzo no cuadra, la mejor hora es al desayuno, entonces, ubicación, si yo pondría una panadería, ¿yo dónde la pondría? Pues cerca, donde hay gente, supongamos, la mejor ubicación aquí, al lado de la iglesia, cerca de la iglesia, imagínese una panadería ahí, ¿cómo voy a atraer a los clientes? ¿Qué atrae un cliente a un lugar? Una de las cosas que más atrae a la gente es el olor, usted pasa por McDonald's y usted huele esa papa frita, sabe horrible, pero el olor es como, o sea, uno entra, me da unas papas, por favor, hamburguesa con papa, con papa, y uno la come y dice, pero está horrible, pero uno vuelve a caer al día siguiente, ¿por qué? Lo cautivan con el olor, ¿es cierto? Entonces, si una persona tuviese una estrategia para vender pan, siempre estaría cocinando un horno ahí con el olor saliendo, para que la gente pase, tengo ganas de pan, el olor atrae. Entonces, la mejor hora para cocinar sería, yo creo, a las seis de la mañana, mientras estamos aquí en la oración, imagínese, estamos orando y... el poder del olor. Quiero decirles algo del poder del olor. A mí, a mí no me gusta la canela, no me gusta para nada, pero en los malls de Estados Unidos, en casi todos los malls hay un chuzo que se llama cinnamon roll, cinnamon monster, no sé qué, cinnamon es canela. uno entra y eso huele delicioso, tan rico que ahora me encanta la canela. Todo porque el poder del olor. Ahora, la estrategia de ellos no solo es el olor, sino que siempre está fresco. De hecho, hasta ven, botan los viejos para que la gente no diga ¡Uy! Son detalles así que a veces uno como colombiano no lo ve como importante, ¡cómo voy a perder esa plata! Es preferible perder ese pan viejo y no perder un cliente. Usted a mí me da un pan viejo, no le vuelvo. Entonces, piensen en esos detalles. ¿Qué más necesitamos para el proceso? Necesito asegurarme que la gente pase al frente de mi chuzo. Entonces, ¿cómo hago para que la gente pase al frente? Si mi chuzo está por allá y la gente tiende a salir por ese lado, yo puedo pensar en tirar unos escombros ahí. O peor todavía, un perro muerto, imagínese eso. Estrategias. Claro que después de un mes de ver otro perro muerto uno dirá pero ¿qué está pasando? Entonces hay que desarrollar nuevas estrategias. listo, pero ahora ya logré que se vayan por ese lado, está el olor, los tengo pasando al frente, ¿qué hago para que entren? Necesito desarrollar un proceso para que entren. Ahora, hay muchas formas el arreglo, la decoración, hay estrategias que a mí me impactan, una de esas es, y la aprendí cuando yo estuve en Australia hace años, fui y estuve tres meses trabajando, entonces busqué trabajo y conseguí un trabajo de mesero, yo dije, pues mesero fácil, y entonces era en un coffee de esos y bien bonito el lugar, y ahí yo estaba esperando y esperando y me regañaban, casi ahí quieto, le dije, pues ¿qué hago? ¿no hay clientes? O sea, haga algo usted para traer y me decían, tiene que mantenerse ocupado, usted tiene que estar arreglando las mesas, yo pensaba, pero las mesas están arregladas, tiene que todo el tiempo ser así, y yo dije, pues ¿para qué? ya cuando me echaron entendí, el propósito es que cuando se hace eso, la gente que pasa dice, ese es un buen lugar, ¿por qué? porque hay movimiento, ojo que usted, o sea, hay que aprender de los extranjeros, de las otras naciones, porque aquí uno pasa por un chuzo y ahí están con el televisor, a la orden, no, allá ellos están atendiendo y no hay nadie adentro, ahora, ¿qué día yo estuve en un supermercado nuevo que abrió aquí en Bogotá y creo que estaban usando la estrategia? Porque yo de curiosidad y es un lugar grande y en mi opinión no es muy atractivo y yo no entraría, pero yo quería entrar a ver qué, entonces fui fruta fresca, muy buena la presentación adentro, afuera no me mató mucho, pero estoy entrando y entra un señor con una sombrilla negra, chuchu, entonces yo entro y ahí están unos viejitos mirando las frutas, metiéndolas, ta, 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 y yo dije, uy, les está yendo bien, entonces miré los precios, me pareció bien, dije, no, la cosa está funcionando y salí y estaba esperando que me dieran un almuerzo para llevar a la casa, entonces me quedé en el restaurante viendo, a ver si salía el viejito o si era una estrategia, creo que era una estrategia, o sea, cada persona que entra me imagino que el viejito se para con la viejita, porque pues uno ve viejitos comprando y dice, debe ser bueno y el de la sombrilla entrando como de afán, es como, o sea, yo me quedé mirando y el de la sombrilla salió sin nada, dije, ah, estrategia, entonces, si usted quiere clientes, usted necesita estrategias y todo esto se hace a punta de prueba y error, lo mismo nos toca con la iglesia, ¿no? las estrategias garantizan el avance, pero a veces hay que moverlas, hay que modificarlas y eso es lo que hemos estado haciendo y yo necesito que cada uno de los que están aquí vean el proceso de formación de la iglesia como una parte indispensable en su vida, porque si ustedes lo ven como algo bueno, o sea, ustedes nos oyen que estamos en encuentro, que las personas están en la escuela de líderes, ustedes oyen acerca de los grupos de conexión y ustedes están ahí pensando, eso es bueno, pero no lo ven como indispensable, ustedes nunca van a ser parte de ello, ahora, yo puedo exigir esto con toda autoridad porque yo sé que lo que les pido a cada uno de ustedes como iglesia es indispensable para sus vidas es algo que Dios demanda o sea, no es algo que se me ocurrió es algo totalmente bíblico porque yo creo que nuestra vida gira alrededor de Dios la Biblia dice en él vivimos y somos y nos movemos si usted piensa un poco en ese versículo usted puede analizar si realmente su vida gira en él en él vivo en él soy y en él me muevo la Biblia también dice florecerán los que están plantados en la casa de Dios busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás todos sus sueños personales sus empresas se darán por añadidura están garantizados Jesús también dijo separados de mí nada pueden hacer entonces yo como pastor sé que lo que nosotros les pedimos a ustedes es indispensable para su vida o sea sin eso nada de nada sin eso no hay avance sin eso no hay prosperidad y por eso pues hemos diseñado la estrategia y la estrategia es la siguiente ahora hemos hecho unos cambios como les dije vimos que algunos no entraban en todo el proceso porque decían no yo no quiero ser líder y porque no querían ser líderes pues no se dejaban formar y el propósito aunque usamos el término de líderes y la meta es hacer de cada uno de ustedes líderes ese la verdad no es nuestro propósito nuestro propósito con los procesos que tenemos es que cada uno sea como el Señor Jesucristo ese es el propósito principal que el carácter de Cristo sea formado en ustedes entonces ahora estamos ofreciendo tres opciones prematrimonial voy a cambiar el horario tres opciones uno es la formación básica o sea simplemente yo no quiero sino el carácter de Cristo quiero crecer y quiero ser parte de la iglesia entonces para eso está la formación básica la otra es la formación de líderes eso es para los que quieren avanzar un poquito más o sea no sólo quieren la formación básica sino también quieren ser una persona de influencia tanto en la iglesia como en Colombia luego está la formación ministerial tres opciones ministerial es para los que tienen el llamado a las naciones o yo definitivamente tengo un llamado para ser pastor o ser ministro o ser profeta o algo así tenemos esas tres opciones entonces este es el proceso como está el punto de arranque es el grupo de conexión que es la célula lo que conocemos como la célula y de ahí arranca todo y voy a mostrarles el por qué no por qué o sea sin eso no funciona esto el grupo de conexión que es simplemente para los que no están conectados a un grupo de conexión es un grupo chiquito de personas que se reúnen con el propósito de relacionarse o de conectarse con otras personas con la iglesia y con Dios ese es su punto de conexión es ahí donde hay sentido de pertenencia es ahí donde hay compromiso el grupo de conexión ahora en el Nuevo Testamento la iglesia se reunía dice la Biblia en el templo pero también en las casas hay varios versículos que nos muestran eso uno está en Hechos 2.46 dice no dejaban de reunirse en el templo y luego dice y de casa en casa celebraban la cena del Señor debido a que a la construcción y a todo lo que ha habido no ha sido fácil volver a tener nuestra cena con el Señor pero fácilmente lo pueden tener en su grupo de conexión o sea dígale su líder mire llevamos mucho tiempo sin recordar la obra del Señor porque no lo hacemos ahora algunos dicen no eso no se puede tienen que ser hecho por el pastor ¿quién dijo? búsqueme un versículo en la Biblia yo veo todo lo contrario lo hacían en las casas es que nos volvimos tan religiosos no le dimos tanta importancia al tipo ese que está en el pulpito y Dios no quiere eso para Dios o sea todos todos somos su iglesia una de las cosas que hizo Jesús al venir fue romper esa división tan grande que había entre los que ministran y la iglesia y eso se logra precisamente en los grupos en nuestras casas ¿se está casando mucha gente o me están cogiendo cara de bobo? listo voy bien de tiempo ¿no es cierto? tengo 15 minutos más muy bien entonces gracias a las células que fue algo que Dios restauró en las iglesias y creo yo ojo yo personalmente creo que una iglesia que no tiene células sigue con el modelo viejo por más que me encarreten y me digan que es que estamos haciendo las cosas de otra forma yo veo que que no están entrando en lo que Dios quiere están teniendo iglesias grandes pero jamás llegarán al mundo jamás conquistarán a la nación porque por por más grande que una iglesia sea no podrá pasar de 100 mil personas 50 mil pero en cambio cuando yo tengo mil personas dirigiendo células yo puedo tener fácilmente 30 mil 40 mil en un fin de semana que se puede seguir multiplicando y multiplicando entonces yo veo que las células es el plan del Señor para el avivamiento final si por alguna razón hay persecución contra los cristianos la iglesia no se acaba ¿por qué? porque hay gente preparada para seguir haciéndolo en sus casas ahí o sea la bendición de las células es muy grande por eso somos una iglesia totalmente celular y los llamamos nuestras células las llamamos grupos de conexión entonces gracias a las células la iglesia puede ser grande para celebrar para tener fiesta para ser motivados para reunirnos una vez a la semana y adorar al Señor pero a la vez ah bueno y al ser grandes podemos impactar a Colombia podemos impactar naciones pero a la vez podemos seguir siendo chiquititos para que la gente se sienta parte de la iglesia porque lo que hoy más duele o nos duele a nosotros es que somos un número más o sea hay gente que yo no los conozco ya y eso no es rico o sea uno puede decir uy que bendición que ministración pero allá ni lo conocen a uno cuando usted está en un grupo chiquito allá lo conocen allá lloran por usted allá cuando usted falta ellos lo están llamando donde estuviste nos hiciste falta otra de las cosas que sucede es que hay pertenencia pertenezco a hay cuidado ahora porque estamos usando el término grupo de conexión porque ese fue un término que hemos estado usando últimamente lo hacemos basado en lo que la Biblia dice yo veo que los cristianos debemos estar conectados la iglesia cuando Dios habla de la iglesia habla del cuerpo y aquí está un cuerpo grande pero para que este cuerpo esté funcionando bien tiene que cada parte estar conectado con otra ese es el propósito del término estoy conectado al cuerpo por medio de qué del brazo o por medio de la rodilla entonces la próxima vez que usted vea a su líder usted le va a decir rodilla que bendición tener un muslo tan lindo por medio de esta persona estoy conectado con quien a la iglesia quiero que veamos los versículos ya tienen la bendición de luces si pueden ver yo tengo la bendición también de verlos entonces Colosenses 2.16 busquen Colosenses 2.16 dice y les cuento un poquito el contexto para que entiendan que está diciendo Pablo aquí Pablo está hablando acerca de algunos infiltrados en la iglesia que no hacían sino criticar hay que entender que el criticón es un infiltrado una persona que no hace sino rajar y porque hacen esto y porque hacen eso es un infiltrado y en este caso en particular estaba condenando a los creyentes porque comían ay es que no hacen sino comer y bebían no creo que sea cervecita pero los que estaban criticando porque comían o bebían y por no asistir a las fiestas judías o unos inventos todos raros como la adoración de ángeles o sea desde esa época ya había ese problema de la nueva era de adorar a los ángeles y entonces acerca de ellos dice no se mantienen firmemente conectados con la cabeza que es Cristo ahí está el término no se mantienen conectados hay mucha gente que no está conectada y uno les dice ¿usted de qué iglesia no, no, no yo soy de la iglesia del Señor o porque puede ser usted no, yo soy ahí del lugar de su presencia y usted ¿a quién le rinde cuenta? no, no, no a nadie no, usted tiene que estar conectado de alguna forma u otra porque si no usted es una rueda suelta y usted siendo rueda suelta no va a avanzar entonces dice no se mantienen firmemente conectados con Cristo por la acción de esta todo el cuerpo toda la iglesia y aquí está otra vez un término sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo en otras palabras uno no crece uno no avanza si uno no está conectado así está usted tiene que estar conectado conectado con alguien otro ejemplo Efesios 4 11 al 16 aquí dice que Jesús constituyó dentro de la iglesia a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros pero luego dice con qué propósito ahí no dice para predicar ahí no dice para que ellos fueran los duros no a fin de capacitar al pueblo de Dios capacitar a la iglesia a los santos ¿para qué? para que los santos hagan la obra del ministerio la obra del servicio ojo para que los santos la iglesia sean los que edifiquen el cuerpo de Cristo increíble o sea el plan del enemigo es hacer creer que la iglesia los santos los laicos están simplemente ahí para oír pero la Biblia nos muestra claramente que mi función como pastor es enseñarles a ustedes motivarles para que ustedes sean los que hagan la obra del ministerio cuando captamos eso ganamos a Colombia pero mientras seguimos esperando que lo hagan las iglesias no vamos a ganar a Colombia para que los santos hagan la obra del ministerio y sigo leyendo de este modo o sea cuando esto sucede todos llegaremos a la unidad de la fe estaremos unidos en la fe y en el conocimiento de Jesucristo el Hijo de Dios y sigue diciendo a un varón perfecto todos llegaremos a ser a llegar a ser personas perfectas que se conforme a la plena estatura de Cristo para que seamos maduros y totalmente formados en el Señor y que podamos ser comparados o medidos con la estatura de Cristo el propósito de los grupos de conexiones mantenernos conectados para que juntos lleguemos a ser como Cristo espectacular es el mejor lugar para lograrlo ¿por qué? porque en un grupo chiquito si usted llega tarde todo el mundo se da cuenta ah Pablito otra vez llegando tarde y eso que da una piedra ah no metan conmigo pero eso eso confronta ¿por qué? es que somos mal educados somos no tenemos a Cristo en nuestro carácter no no resplandecemos con la presencia de Dios ¿por qué? porque la Biblia dice que el hierro se forja con hierro ese es el propósito de un grupo chiquito hierro se forja con hierro es ahí cuando uno ve las imperfecciones y es a través de la formación de los mismos santos que nosotros llegamos a la unidad de la fe al conocimiento de Cristo pero a la medida de la estatura de Cristo Jesús pero sigue diciendo y así ya no seremos niños ahora la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos pero también la Biblia dice que no podemos seguir siendo niños o sea hay el chino llorón este no podemos seguir siendo niños hay todos fragiles que no me dijeron que no me saludaron no que ya no seremos más niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas más bien al vivir la verdad con amor creceremos a ser en todo como aquel que es cabeza es decir Cristo por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor y aquí está el punto sostenido y ajustado es decir conectado los grupos de conexión por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro ese es el propósito de los grupos de conexión ahora algunos han ido al grupo de conexión y han ido al encuentro y a partir del encuentro han entrado al curso de formación y dejaron de ir al grupo de conexión no señor o sea usted no está haciendo nada ¿por qué? porque durante su formación usted tiene que seguir siendo conectado ¿por qué? porque el curso de formación le da conocimiento el grupo de conexión le da discipulado ¿no? forma su carácter ahora hay algunas personas que fueron líderes y por alguna razón por decir una especialización o llegaron los niños no tienen tanto tiempo entregaron su célula o su grupo de conexión eso quiere decir que ya no tienen que asistir no tienen que de alguna forma u otra conectarse a la iglesia por medio de un grupo de conexión o sea todo en la iglesia gira alrededor de eso los beneficios están ahí si usted está pasando una situación difícil económicamente ¿yo cómo lo voy a saber? porque me agarra ahí de nada sirve ¿por qué? porque hay un proceso de organización ¿no? ahí en su grupo lo sabe no porque usted dice estoy teniendo problemas sino porque a través del grupo se sabe y la iglesia lo bendice si usted está enfermo la única forma de saberlo es si usted asiste a una célula ahora si usted no asiste está enfermo se murió nadie se dio cuenta ¿por qué? porque usted es un ente o sea ¿qué culpa tiene la iglesia? ¿sí? en cambio pues usted está en el grupo pasan seis meses se dan cuenta oiga no volvió Parmenio entonces lo vamos a visitar no a las dos semanas o a la semana o de hecho si usted está conectado usted mismo llama e informa por medio de los grupos de conexión estamos haciendo la ayuda social los matrimonios los entierros la presentación de niños visitas todo se hace por medio de esto muy bien entonces ese es el punto de partida hay muchos más beneficios otro beneficio se me olvidó mencionarlo es que ahí es donde usted se va a desarrollar se va a formar como persona es imposible que aquí en la iglesia sus dones se desarrollen generalmente en los grupos de conexiones donde hemos visto personas que tienen el don para predicar ahora no solo predicar sino que tienen el carácter porque usted puede ser el mejor predicador pero si no tiene carácter jamás predicarán esta iglesia porque no nos sirve más bien su don es un problema para nosotros el carácter está por encima cuando hablamos de carácter es de una buena actitud un deseo de servir una bendición para la iglesia humildad todo eso pero también ahí en el grupo de conexión dice la biblia en 1 Corintios 14 26 cuando se reúnan cada uno puede tener un salmo una enseñanza una revelación un mensaje en lenguas o una interpretación todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia ahora esto es imposible en este lugar imagínense alguien se para yo tengo un salmo yo tengo una enseñanza yo tengo lengua ay no no tengan ahora no estoy diciendo que con esto puedan hacerlo en su grupo pero si usted ya tiene su tiempo ahí el líder le va a dar la oportunidad para que usted lo haga y así usted va a desarrollar sus dones ahí está entonces la bendición termino simplemente antes de que se me sigan casando las personas todos se casaron hoy termino mostrándoles un poquito lo que va a ser el proceso entonces arrancamos con el grupo de conexión luego esto es para los que no lo saben el paso siguiente es el ahora que uno y dos que es donde usted se apropia su posición en Cristo y donde usted comienza a desarrollar o aprender las disciplinas cristianas orar leer la Biblia asistir a la iglesia tener comunión con el Espíritu Santo luego al hacer eso usted va al encuentro no, usted no puede ir al encuentro simplemente porque quiere no, tiene que estar ya conectado para asegurar que haya un seguimiento después del encuentro tenemos los pasos para ser libres que hasta hasta este año van a ser cinco pero a partir del próximo año van a ser doce porque por medio de estos pasos nos vamos a asegurar que el líder le haga su disipulado o sea usted recibe aquí en el curso de formación los pasos pero de manera personal el líder va a estar trabajando con usted después sigue formación básica cristiana lo vamos a llamar así no escuela de líderes sino formación básica son dos niveles para que usted desarrolle el carácter de Cristo conozca acerca del Señor y si usted no quiere más ahí le faltaría conquistadores que ahora va a ser para todos los que han terminado los dos niveles del curso básico eso quiere decir que el próximo conquistador va a estar así entonces es muy probable que nos va a tocar hacer dos el primero para los que han estado en el proceso viejo y los otros para los nuevos pero nos dimos cuenta que lo que más necesita la gente es sanidad liberación clínicas y por eso pues vamos a tener esa opción del otro encuentro ya después ahí usted ya no yo no quiero más yo simplemente voy a estar toda la vida asistiendo a un grupo y sirviendo sirviendo el café recibiendo a las personas a partir de ese momento usted puede ser parte de los voluntarios de la iglesia ¿por qué? porque ya tiene lo básico pero algunos dicen yo quiero ser líder yo si quiero dirigir uno de esos grupos de conexión o quiero ser parte del equipo de líderes entonces para usted vienen dos niveles más del curso de formación y sería lo vamos a llamar formación de líderes entonces ahí usted va a ser formado como líder luego el nivel de servicio que son 12 días sirviendo aquí en la iglesia lavando baños no pues quien quita todos los grandes de Dios nos ha tocado lavar baños no me considero grande pero a mí me tocó lavar baños siete meses yo tengo un máster de baños luego viene a partir de ese momento usted ya es parte del equipo de los líderes y a partir de ese momento ya hay cursos de especialización como para que cada vez seamos mejores clínicas para que cada vez seamos mejores y si usted definitivamente dice yo tengo un llamado ministerial todo eso que usted ha hecho no se pierde y usted puede seguir adelante y estamos desarrollando vereda de tal forma que podamos por medio de todo este proceso formar ministros pastores misioneros ahora quiero con esto decir no quiere decir que el que haga eso ya es pastor no está el proceso ahí esperamos que sí pero también ahí sí ya depende del llamado porque el ministerio es cuestión de llamado ahí sí no es que yo quiero tengo que dejar algo claro y es lo siguiente porque me inquietan algunos que que dicen yo quiero servir al Señor y se van a estudiar a otros lados creo que usted puede ir a otros lados para especializarse en algunas áreas pero si usted tiene un llamado ministerial el lugar en donde se debe preparar ministerialmente es acá ¿por qué? porque mi pregunta es ¿y dónde va a servir al Señor? o sea no hay nada más triste que es tener llamado ¿no? y un llamado pastoral y nosotros decimos sí lo tiene pero no tener donde ejercerlo porque si usted viene acá yo le digo pues está muy lindo el curso que hizo allá en Puerto Rico delicioso lo bendigo pero aquí tiene que hacer el curso pero no estoy de acuerdo pues yo no estaba de acuerdo que se fuera para Puerto Rico ahora pues obviamente habrían sus excepciones pero hay una ética y pues nosotros los pastores nuestra visión está larga yo no me voy a estancar con esto nosotros vamos a tomar a Colombia vamos a seguir avanzando pero si usted tiene un llamado ministerial usted tiene que ser parte del proceso completo amén entonces próximo encuentro para los que no están conectados o llamen ahora mismo al call center y digan me quiero conectar Señor te damos gracias por la visión que tú nos has dado como iglesia y te damos gracias Padre Dios porque estamos en una iglesia en donde nos van a encauzar para que podamos llegar a a la medida de la estatura tuya que es lo principal ser como Jesús ser motivo de sonrisa para ti de gozo pero también queremos ser líderes en esta iglesia y en Colombia queremos ser formados queremos Señor ser material disponible aquí estamos úsanos Padre Dios hoy entramos en el lugar en donde nos has puesto y aunque a veces los giros a veces Señor el cauce de un río no nos agrada porque nos gustaría que fuera más cortito o por una zona mucho más bonita tu palabra dice que tú que la vida nuestra está en las manos tuyas así como la vida del Rey está en tus manos y tú nos haces girar como quieres así como haces girar un río y nosotros te decimos Señor hoy encausa nuestras vidas hacia donde tú quieres